En... ¡Acción! Odio a los trituradores. Si le arruinas la pintura, desearás no haber vuelto. Vayan con el gigante, yo me ocupo de ellos. Pero, ¡Dilon! ¡Deben ser cientos! Lo sé, Benjix debió enviar más. De acuerdo, ¡vamos por él! ¡Claro! ¡Llamaré a los dos! ¡Litos! ¡Megasol, ¡alto octanaje! ¡Los dispara! ¡Retrocedan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tú también! ¡Mala idea! ¿Quién sigue? ¡Vaya! ¡Ya! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Resistan! ¡No podemos! ¡Es muy grande! ¡Tengo una idea! ¡Es solo detenar! ¡Iniciar arma! ¡Súper sable! ¡Nitro espada! ¡A fondo! ¡Llegó el momento! ¡Claro! ¡A él! ¡Enemigo abatido! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Bravo, Marcia! ¡Dilon! ¡Responde! ¿Estás ahí? ¡Ranger Negro! ¡Quiero informe de estado! ¡Ahora! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Estoy hablando del estado de mi auto! ¡Te estoy perdiendo! ¡Fuera! ¡Dilon! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ey! ¡V� Switch! Gracias.